Mi mejor regalo es verte sonreír Tan bella y radiante como el rubí Nunca imaginé llegar a amarte así Los días a tu lado me hacen revivir Yo nunca pensé que fueras para mí Tómame la mano y sé feliz Un mundo de colores trae tu existir Que llega con el alba porque estás ahí Y yo te alejaré de todo amar Me voy a cuidar Solo confí, seré tu guía en la travesía del amor En ti yo encuentro un mundo nuevo Viajo en el cielo de tus ojos negros Mi dulce niña, tú me das vida Con tu sonrisa curas mi herida Yo te amo a ti Yo nunca pensé que fueras para mí Tómame la mano y sé feliz Un mundo de colores trae tu existir Que llega con el alba porque estás ahí Yo te alejaré de todo amar Te voy a cuidar, te voy a cuidar Solo confío, seré tu guía en la travesía del amor En ti yo encuentro un mundo nuevo Cajo en el cielo de tus ojos negros Mi dulce niña, tú me das vida Con tu sonrisa curas mis heridas Yo te amo a ti Yo te amo a ti En ti yo encuentro un mundo nuevo Viajo en el cielo de tus ojos negros Viajo en el cielo de tus ojos negros Mi dulce niña, tú me das vida Con tu sonrisa curas mis heridas Yo te amo a ti Yo te amo a ti Yo te amo a ti Yo te amo a ti